Hola, soy Mayce de Perroni, estoy muy emocionada porque por fin puedo poder compartir con todos ustedes la nueva colección que hemos estado trabajando con todo el equipo de Sheikana, poder ver prendas de muchísimos colores, de brillos, casual looks, oversized, muchísimas cosas, espero que les guste. Al iniciar el día, lo primero que hago es tomar un poco de agua y aplicar toda mi rutina de cremas, me gusta muchísimo cuidar mi piel y tener todos los elementos que son importantes para que mi piel esté bien hidratada, para que esté bien cuidada y me gusta muchísimo darme ese tiempo para mí. Para mí menos es más, a mí siempre me ha parecido que en los detalles están las características que te distinguen, pero los básicos, los monocromáticos, los colores neutros, siempre es lo que me ha gustado más. Y claro que los colores, los fuchsia, los rojos, los verdes me encantan, pero me gusta mucho fusionarlos de una forma en la que me sienta cómoda. Y depende también de las tendencias, depende también de los estilos que se van marcando por temporadas, pues voy determinando cuál va a ser ese detalle en mi vestir o en mi día a día que va a predominar. Alias a los zapatos, a los accesorios, a un buen saco, a una gaberina y a largo plazo es algo que me ha caracterizado porque creo que es parte de mi personalidad y de mi esencia. Creo que lo que ha cambiado más que mi forma de vestir es el que tengo muchísimo más claro, que me gusta, que no me gusta. El día de hoy voy a identificar con más claridad y tengo la capacidad de defender mis puntos de vista, de no dejarme influenciar tanto por la opinión externa, sino por lo que realmente me hace sentir cómoda y con lo que yo misma he ido identificando que me favorece o no. Porque todos los cuerpos son muy diferentes, todas las caras son muy diferentes, todos los gustos son diferentes. Creo que es muy importante identificar bien quién eres en esencia, saber realmente qué quieres y algo que siempre me ha caracterizado es que me gusta lo sencillo y que me gustan las cosas básicas, las cosas neutras y que con los años he ido adquiriendo algunas otras cosas que suman a esa forma de vestir, pero que en realidad sigue siendo la misma esencia. Definitivamente la moda influye en nuestra vida, en nuestro estilo, en nuestra forma de pensar incluso, porque la moda muchas veces nos invita a atrevernos a hacer cosas que nos sacan de nuestra zona de confort. Y creo que eso es bueno, porque al final nunca dejas de aprender, nunca dejas de descubrir otras formas de hacer las cosas, de vestirte, de combinar o de incluso descubrirte a ti mismo. Y cuando lo puedes sincronizar con tu esencia y con lo que se va dando en las tendencias en la moda, se pueden lograr cosas súper interesantes, porque siendo tú vas a poder también seguir potencializando tu creatividad y lo que más te gusta de ti. Y creo que la moda es por eso tan atractiva, porque nos va llevando de un lugar a otro, nos va llevando de colores, de tendencias, de formas, de figuras y en ese descubrimiento te sigues encontrando tú y sigues identificándote y vas determinando con más claridad quién eres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.